Subsecretaria, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hay distintas actividades que están programadas en la ciudad de Dianfunes, actividades culturales para las familias desde hoy hasta el próximo lunes. Así es, Mario. Hoy tenemos el segundo encuentro en los talleres que estamos haciendo los corazones en homenaje al doctor René Favaroro. Bien, ¿esto dónde va a ser esta actividad? A las 15 horas, en el Sindicato de Empleados Municipales. Pueden sumarse todos. Están todos invitados a participar. La verdad que es una experiencia hermosa. Yo lo cuento lo que me pasó a mí, que asistí al taller, nunca había trabajado como psiquismo y hice mis corazones. Así que están todos invitados porque la verdad que es un momento lindo para uno y también pensando que está haciendo un homenaje por una persona tan importante como fue el doctor, la verdad que gratifico. Porque esa es la forma también de reconocerlo, lo que ha hecho, el legado que dejó, pero sobre todo los valores que transmitió. Sí, seguramente fue una persona íntegra y con una trayectoria en cuanto a todo, de lo profesional, de lo que era su vida, ¿no? Entonces, qué mejor que hacer un homenaje y hacer un mural que va a estar plasmado en la unidad de salud. Este proyecto es conjuntamente con la subsecretaría de salud de aquí del municipio. Otra de las actividades es la feria dominguera para el próximo domingo. Sí, vamos a comenzar con este tipo de encuentros, cada 15 días, desde ahora, desde el próximo domingo, en Plaza San Martín, de 15 a 18 horas. Es un momento de encuentro para toda la familia, donde están invitados los artesanos, artistas. Este domingo vamos a tener la presentación de un show infantil, Cosmos Rodantes, que están de visita a nuestra ciudad, han visitado las escuelas y van a presentar su show. También vamos a tener una murga. Y bueno, hay un escenario que va a estar abierto para todo aquel que quiera sumarse con su talento a lo que quiere expresar. Si sabe tocar algún instrumento, quiere cantar, alguna danza, este va a ser un primer escenario para todo aquel que quiera mostrar su talento. Y cerramos con las actividades el próximo lunes con el acto en homenaje a don Abraham Bustamante. Sí, así es. El lunes 19 a las 9 horas, en la esquina de Pueblos Originarios y calle Doctor Celaya, ahí vamos a dar el acto.